¡Buenos días, Corillo! ¡Levántate en la fiesta! Claro que sí, 98.5, la fiesta del sabor latino. Buenos días, Long Island, Kenérico y el mundo entero que está en esos momentos a través de lafiestali.com. También recuerde que puede bajar nuestra aplicación completamente gratis en la fiesta. Así que usted que me está escuchando, por favor, baje nuestra aplicación así. Usted no se pierde de nada lo que está pasando aquí en Long Island. Jairito, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Fino, pues aquí muy contento, con mucho calor, eso sí. Exactamente, tiene todas las razones. Bueno, pero aquí estamos un poquito frescos por el aire acondicionado, pero la gente dirá, bueno, ¿por qué no le quita el saco? Lo que pasa es que usted es de esas personas que nunca está contento con lo que uno puede darle. Siempre pone complaint, que hay mucho calor, que se hace mucho frío, que está muy, como dicen en Guatemala, tibio. Oh, no sabía. Bueno, señores, yo estoy tan afortunado porque de verdad que es para mí un gran honor, Jairo. Quiero que usted haga la introducción porque usted es el mero mero aquí, usted es el del contacto, así que por favor. Pues sí, bueno, el día de hoy les traemos a dos invitadas muy especiales. Ellas vienen directamente del consulado, del nuevo consulado del Guatemala, yo no sé por qué tengo, es que tengo muchos amigos salvadores. Claro. El consulado de Guatemala, aquí en Long Island, están ubicados en Riverhead, y aquí me encuentro primero que todo con la señora cónsul y la vicecónsul. La señora cónsul es Ana Mercedes Flores. Y también me encuentro con Raquel Donado, que es la vicecónsul. Muy buenos días, primero que todo. Muchas gracias, Jairo. Encantada de estar aquí. Encantada de estar aquí. Claro. Gracias por la invitación, DJ. Pero faltó el aplauso. ¡Bravo! ¡Bravo! Van a abrir próximamente, todavía no están abiertos, pero nos van a dar toda la información ya de primera mano de lo que pueden esperar todos los guatemaltecos del área. Y bueno, Fino, yo también quiero saludar a alguien muy especial. Aquí voy a ser, estamos en vivo, también nos pueden ver en Facebook por la Fiesta L.I., donde también estamos pasando esta entrevista. Y le vamos a dar toda la información. Fino, le va a estar dando toda la información. Vamos a hacer unas preguntas aquí a la cónsul y a la vicecónsul. Bueno, pero yo quiero dar un saludo muy especial a dos guatemaltecos. Ok. Uno es Milton. Gracias a Milton Marcilla, que él es el presidente de United Cargo Express. Lo menciono también porque él es cliente de aquí, de la emisora. Él muy gentilmente, a través de que yo hice todo, traté por todos los medios de contactarlos, pero fue gracias a él que nos llegó la información y pudimos hablar con la señora cónsul. También quiero saludar a un guatemalteco muy de la casa también, que es DJ Fino. Ahora sí. DJ Fino es guatemalteco. Muchos piensan que es colombiano, costarricense, bueno, de todas las nacionalidades, pero él es guatemalteco. Él ahorita nos va a hablar de dónde es Fino, digámoslo. Bueno, yo, obviamente usted no va a tener ni la menor idea. Yo soy de la zona 6 de Santa Faz, bueno, una colonia nueva, pero llevo mucho tiempo aquí en Estados Unidos. Creo que si estoy mal, y usualmente lo estoy, creo que a los 10 años llegué a este país y sí, orgullosamente soy guatemalteco. Y estamos hablando fuera del aire y de verdad que es para mí un placer y me da felicidad porque ya finalmente tenemos un cónsul guatemalteco aquí en el área de Riverhead. Porque hay demasiada gente chapina en el área de Riverhead. No solo en Riverhead, también en Southampton, en Eastampton, en Montauk, en donde Shirley también hay bastante aire. Y eso, como te lo dije, me da un gusto de verdad y se los agradezco de verdad. Yo hablo por la comunidad guatemalteca de corazón, se los digo muchísimas gracias porque no es fácil dejar el país de uno y venir aquí. No, no lo es, pero venimos con el corazón dispuesto a servirle a nuestro chapín. DJ Fino dijo algo. Es muy sentimental. Sí, ya va a llorar. Él casi no llora porque él es de piedra, él es fuerte, sin sentimientos. De verdad, me da mucho gusto, sinceramente. ¿De dónde viene? Yo le pregunto a ustedes dos, ¿de dónde viene la palabra chapín? Yo lo desconozco, yo le digo que los chapines y molestamos con eso, pero no sé de dónde viene. Pues bueno, yo creo que es un modismo que usan todos los países, ¿verdad? Chapín para los guatemaltecos, catracho para los hondureños, guanacos para los soldadoreños, ¿verdad? Es algo que es cultural de tiempo atrás y... Y viene de la época de los españoles que usaban unos zapatos de ese tiempo muy grandes de madera y que al compás de las piedras, ¿verdad? Como todavía tenemos en Antigua Guatemala el sonido, era chapot, chapot. Se fue con el tiempo distorsionando y de ahí salió la palabra chapín. El chapín debe tener alguna raíz. Sí, sí, sí. Y se fue modificando hasta que quedó chapín. Hasta que quedó chapín. Hasta que quedó como algo que nos identifica. Vamos a saludar a otro chapín antes de que se me olvide, que es William Pinto. Ok. William Pinto es un empresario de aquí del área. Él tiene una empresa que se llama Willy's Appliance, de electrodomésticos. No sé si lo he escuchado. Sí. Es un gran amigo también de nosotros aquí de la casa, en todas las causas comunitarias que tenemos para ayudar a... Cuando hubo el desastre en Guatemala, que hubo el volcán, él ayudó muchísimo. Nosotros con la emisora también pusimos todo el esfuerzo para hacer donaciones. Fino se acuerda de eso. Exactamente, sí. Y él es del área de Chiquimula. Tiene un rancho lo más bonito. Sí. Los caballos de la base y todo eso. Hay aquí donde William Pinto. Yo tengo algo de chapín. Yo soy colombiano de nacimiento. Diga la verdad. Amamos a los parceros. Amamos a los parceros. Yo estuve en Guatemala en el 2019, en el área de Amatitlán. Mi esposa ha nacido aquí, pero la mamá es de Guatemala. Entonces fuimos a visitar la familia de ella, que no la había visitado en más de 40 años. Entonces, uy, estoy diciendo la edad, pero bueno. No suelen lo tan fácil. Es el área de Amatitlán. Disfruté muchísimo, encantado. Quiero volver. Estuvimos en el campo, estuvimos montando a caballo en las fiestas. Obviamente fuente de pandemia, o sea, que decidimos, disfrutamos al máximo. O sea, que es una tierra muy querida también para mí, porque cierta afinidad a través de mi esposa, obviamente, de mi suegra y todo eso. Entonces, ahí les estaré preguntando algunos consejitos para cuando vayas el turismo a Guatemala. Claro, claro. Bueno, Fino. Bueno, Jairito. No vamos a hablar más. Mucho bla, bla, bla. A los que venimos. Preguntas, preguntas. Por favor. Bueno, como se los dije anteriormente, de verdad, para mí es un placer tenerlos acá con nosotros. Usualmente nosotros siempre hacemos todas las entrevistas por las cámaras, por Zoom y todo eso, pero dijimos, no, hay que traer al consulado de Guatemala aquí para que la gente las vea, para que la gente pueda escuchar. Y cualquier pregunta que usted tenga a la comunidad guatemalteca, usted lo puede hacer en estos momentos, enviando su mensaje de texto fácilmente a 631-738-0985, que nosotros vamos a tratar la manera de contestarla, porque hay veces que entra demasiados mensajes de texto y uno, desafortunadamente, no los puede contestar todos. Pero así que, ya lo sabe, cualquier pregunta que usted tenga, lo puede hacer en estos momentos, 631-738-0985. Una vez más, buenos días, ¿cómo están? Porque Jairo aquí se fue a otro lado. No, ya respondieron, nosotros la saludamos. Bueno, entonces, ¿de qué es lo que vamos a hablar hoy en día? A ver. Hay mucho de qué hablar. Hay mucho de qué hablar. Yo tengo entendido de que el consulado de Guatemala ya está aquí, obviamente, en Riverhead. ¿La dirección la puedo dar? Claro, claro. La dirección es la 1333 Eastern Main Street Suite 1 en Riverhead. También, si usted quiere hacer su cita, hay una página web. ¿Cuál es la página web? Claro, es www.citaconsularguatemala.com. Ok, perfecto. Y uno puede hacer cualquier clase de cita, ¿verdad? Para pasaporte, para tal vez, no sé, una ayuda que uno necesite o algo así. Así es. En la página está muy, para que todos la puedan usar. Es muy sencillo. Ok. En cualquier teléfono puede ingresar con esta dirección. Allí tiene la opción para elegir consulado. Ok. Se va al área de Riverhead, Nueva York. Y ahí ya nos puede buscar a nosotros y poder hacer su cita para el trámite que desee. Claro, perfecto. Aunque le queremos aclarar que esta página ya está como tal disponible. Pero el consulado todavía no inicia operaciones. Ok. Entonces, ya pueden empezar a practicar, ¿verdad? Sí. El formulario va a ser bastante amigable. Ok. ¿Verdad? Lo estamos tratando de adaptar para que cada quien desde su teléfono pueda hacer la cita. Y no tengan problema. En caso tengan algún problema, ellos saben, muchos de los guatemaltecos ya han tocado la puerta. Estamos cerrados, pero nosotros abrimos. ¿Verdad? Próximamente. Y salimos a explicar a cada quien cómo va a hacer el procedimiento. Es importante esa aclaración. Sí. Porque hay mucha gente que está llamando y que se están enojando porque no les contestan. Pues porque todavía oficialmente no está abierto el consulado. Va a ser en los próximos días y les aclaramos. Ustedes, el teléfono que están viendo en pantalla, que es el 631-405-5010, es uno de los teléfonos. Ese todavía van a tener problemas para que les contesten porque todavía oficialmente no están abiertos al público. Hasta que ellos oficialmente nos lo van a informar. El día que vayan a abrir, ellos nos van a avisar. Claro. Aquí nos va a avisar Ana Mercedes, nos va a avisar Raquel. Y vamos a hacer de pronto otra entrevista, ya sea telefónica o sea con video o lo que sea. Vamos a informarles el día. Así que tengan paciencia un poquito cuando estén llamando o cuando estén metiéndose a la página porque todavía no está oficialmente como incide arrancando el informe. Exactamente, sí. Yo también quiero decir eso que, por favor, señores, hay que tener un poco de paciencia porque no es fácil. No es fácil abrir un consulado, especialmente aquí en el área del BB que hay tanta gente guatemalteca, Jairo. Entonces, por favor, señores. ¿Cuántos guatemaltecos hay? Bueno, honestamente, por ahí un pajarito me contó que aquí en el área del BB, creo que 9000, algo así, por ahí. Bueno, preguntémosle entonces directamente a la consul. Sí, porque yo no sé nada de esto. Preguntó una invitada, a menos que tiene que estar preguntándoles que de Jaifi, ¿no? Bueno, según los datos del último censo en este condado de Stofford, tenemos aproximadamente 9500 personas. Ah, sí, yo sé. ¿Verdad? O sea, así no estábamos muy bien. Yo sé, yo sé. En el condado de Nassau tenemos aproximadamente 10, o sea, estamos teniendo como 20 mil dentro de lo que es de la isla. También tenemos jurisdicción en cuatro condados de Connecticut, ¿verdad? Donde se supone que tenemos 10 mil. Ahora bien, esos datos vamos a comprobarlos el día en que ya perturremos porque creo que no son cifras oficiales y creo que los chapines no superan. Yo estoy seguro y se lo puedo decir así porque conozco bastante la isla y todo eso. Guatemala puede pasar por los 100 mil ciudadanos de Guatemala. Yo, honestamente, pensé que en Núñez había más de 9 mil guatemaltecos. Yo también pienso lo mismo. Lo que pasa es que son los que registran el censo y todo eso. Mucha gente, las familias son grandísimas, muchos hispanos, todas las nacionalidades no nos contamos. O vivimos 10 en una casa y solamente decimos dos. Eso pasa mucho. Y les doy el caso también de los salvadoreños que les di un ejemplo. Era que ellos, según el censo, dicen que son más de 100 mil, pero realmente según los registros del consulado son más de 300 mil. Y lo mismo pasa con todas las nacionalidades. En este caso, la guatemalteca, 80, 100 mil es fácil un número para decir de guatemaltecos. ¿En qué áreas están más concentrados los guatemaltecos aquí en Long Island? Pues creemos que en Riverhead. Sí, honestamente, sí. En Riverhead, parte de los hantoms, ¿verdad? Shirley, Moriches, tengo yo conocimiento, ¿verdad? Pero la mayor parte de, a mí que me costó encontrar una cosa, un lugar para vivir, la mayoría de lugares que visité, pues había bastantes guatemaltecos. Y la mayoría de personas que nos visitan, siempre preguntamos de dónde son, de qué parte de Guatemala son y en qué parte viven. Y la mayoría no responde a regalitas que viven en Riverhead y en el área de los hantoms. Correcto. Riverhead es conocido como la mini chapilandia. De verdad que sí. De verdad que sí. Porque en cualquier lugar que usted va, siempre hay un deli que refleja como a Guatemala, como deli chapín, el torito chapín. No es que sea una promoción, pero saludos a ustedes que siempre nos escuchan, de verdad. Muchas gracias. Este, también tengo entendido que tienen Facebook y son muy activos en las redes sociales. ¿Cuál es el Facebook de ustedes? Por si alguien quiere contactarlos. Claro, sí. Sí, el, nuestro Facebook es Consulado de Guatemala en Riverhead, Nueva York. Ok. Con todo gusto ahí estamos respondiendo sus inquietudes, vía inbox o nos pueden dejar su comentario y nos comunicamos con la persona directamente. Diariamente estamos posteando los servicios que vamos a tener. Estamos informando allí que se va a tener una próxima apertura y estamos invitándolos para que nos sigan en las redes y estén atentos para la, la fecha de apertura. Claro, claro. Por acá, perdón. Ah, bueno, que también es importante mencionarles que aunque no estamos abiertos, ¿verdad? Si nos escriben, porque hemos tenido casos de emergencias muy particulares, emergencias comprobadas, las estamos canalizando, ¿verdad? El Consulado General y mucha gente, pues, ha podido solucionar sus problemas. Así que si están, tienen una situación que los desespera, no hayan que hacer y no se puede comunicar al otro consulado, nos va a dar mucho gusto a nosotros poder ayudarlos. Brian, una emergencia, por ejemplo, ¿qué clase de emergencia puede ser? Porque para mí o para otra gente una emergencia puede ser, no sé, cualquier cosita que ellos piensan que es emergencia, pero de verdad tiene que ser una emergencia de verdad que tal vez desafortunadamente fallece un pariente en Guatemala o algo así. Claro, y necesito sacar mi pasaporte ya mismo. ¿Ustedes pueden ayudar en ese tipo de casos? Los casos que hemos tenido últimamente han sido casos de emergencia porque personas que tienen grilletes, por ejemplo, han tenido que ir a corte y por no tener un pasaporte han estado esperando meses. Al llegar esos casos a nosotros hemos podido solucionarlos, tuvimos personas que tienen citas en migración, pero que realmente comprobadas, pues, tienen seis, a veces hasta un año esperando por una cita con migración y el pasaporte, pues, no lo tienen, faltan tres días para su cita, entonces hemos también solucionado ese tipo de problemas. Ahora bien, si tienen que ir a Guatemala y es una emergencia, trabajamos los pasos especiales de viaje. Así es, vamos a contar también con ese servicio en nuestra próxima apertura. En caso, pues, tengan que viajar con necesidad comprobada, ¿verdad?, de emergencia, con todo gusto se les estará brindando este documento. Aunque todavía estamos cerrados. Wow, eso es muy bueno. Nos pueden escribir a la página y respondemos todos los mensajes. Ya saben que están en Facebook como Consulado de Guatemala en Riverhead, así lo pueden encontrar, fácil. Lo vamos a poner en las redes sociales de aquí de la emisora porque es bueno que la gente sepa que nosotros también estamos juntos con el Consulado de Guatemala, especialmente yo, señores, porque soy de Guatemala, ya creo que el medio mundo lo sabe, y me siento muy orgulloso y de verdad que no tengo ni las palabras suficientes para yo agradecerle a ustedes dos que están acá con nosotros y también para tomar el atrevimiento de salir del país de uno, que no es fácil, Jaro, y venir a un país extraño. ¿Será que también hablando ahorita que están hablando de los servicios que nos pueden enumerar, ¿qué tipo de servicios puede la gente cuando abra en el Consulado? Claro, básicamente vamos a tener lo que es pasaportes y la tarjeta de identificación consular, ¿verdad? Pero en servicios de registro, Raquelita, por favor. Sí, vamos a también contar con las inscripciones de nacimiento, de matrimonio y de función. Es importante que nuestros guatemaltecos sepan que pueden inscribir a sus niños para que tengan la doble nacionalidad porque tienen derecho. Sí. Entonces, al momento que puedan ir a Guatemala, se identifican, por supuesto, con el pasaporte guatemalteco y el niño puede estar más de 90 días sin calidad de extranjero, sin pagar, porque si no, tienen que pagar 10 quetzales diarios después de los 90 días. Así mismo es, entonces hacemos una cordial invitación. Estos trámites son totalmente gratuitos de registro civil y lo mismo en el caso del matrimonio. Es importante que nuestros chapines sepan que si bien aquí contrajeron matrimonio, en Guatemala siguen siendo solteros. Hay que modificar el estado civil para los interesados. No, yo no sabía de los niños. Eso es bueno porque yo tengo dos hijos y obviamente me gustaría que sí. ¿En ese momento no tienen la doble nacionalidad? Honestamente no. Interesante. Sí, me gusta eso. Creo que voy a hacer una cita con ustedes. Con muchísimo gusto. Una pregunta, ahorita que estamos en pandemia o pasándola, aquí en el caso de Nueva York, nuestros países todavía tienen complicaciones bastante fuertes, pero ya se están relajando las restricciones. ¿Cómo va a funcionar el consulado? ¿Se requiere máscara o se requiere identificar de que tiene vacunado? Cuéntenme como esos detalles. A pesar de que el gobernador como, ¿verdad? Ha hecho su esfuerzo por mantener al día la vacunación. Y este es un llamado también para nuestra comunidad guatemalteca, ¿verdad? Hacerles conciencia de que necesitan ponerse su vacuna. Hablamos con mucha gente de la que nos visita y muchos de ellos no tienen la vacuna por elección propia. Claro. Por su lado, todos estamos ya vacunados. Vacunados. Sabemos que las restricciones se han levantado un poco, pero nosotros vamos a seguir manteniendo el uso de la mascarilla dentro de nuestras instalaciones porque pues es mandato de seguridad de nuestro país, ¿verdad? Y hasta que los guatemaltecos no cumplan realmente. ¿Distancia social también? La distancia social estamos manejando ya no los seis pies, ¿verdad? Estamos a uno. Les podría decir que casi no se va a manejar porque hay ninguna parte. Pero por lo menos la máscara sí. Pero por lo menos la mascarilla sí. Algo es algo. Pero entonces las personas, las personas requieren, las que vayan al consulado requieren cita primero. Cita primero. Previa. Si alguien pasó caminando por ahí y dijo, ay, está abierto el consulado. Puede entrar a saludar. Saludar. Claro, eso le va a saludar. Pero requiere hacer su cita. Puede tocar la puerta y ustedes salen y le dicen, mire, desafortunadamente no estamos ahí. Entonces prácticamente ustedes van a trabajar, como es sistematizado, van a trabajar con un número, pues obviamente, de personas que se puedan tener sin ningún problema, para esas cuestiones de distanciamiento y otras cuestiones, pues, un número considerable. Exacto. Y si pasó por ahí y nos comprueba que vive lejos, porque que les quede un poquito claro a nuestros amados chapines, que vamos a estar pidiendo una prueba de residencia, porque así se nos indicó, ¿verdad? Claro. Entonces es muy importante para nosotros también mantener el control, un dato estadístico de dónde nos están visitando las personas, ¿verdad? Claro. Si nos dice, fíjese que vengo de Nazo, pero anda haciendo aquí un mandadito y el consulado por ahí, entonces podríamos hacer el esfuerzo de después de terminar de atender a todas a nuestras personas ya con cita, no dejarlo ir en su pasaporte, ¿verdad? Pero eso es algo... Sí, por eso le decimos a las personas que, las que puedan hacerlo con tiempo, que se planifiquen, que hagan su cita, que averigüen antes, que no se vayan a aparecer allá de sorpresa, porque pueden tener ahí donde vienen de pronto los disgustos y todas las cuestiones. Sí, honestamente, sí. Sí, preparémonos. Claro, hay que prepararse y definitivamente, si usted llega por ahí, obviamente va a salir a saludarlo, pero desafortunadamente no le pueden dar la cita. Usted tiene que esperar a hacer su cita en citaconsularguatemala.com. También ellos son muy activos en las redes sociales, especialmente en Facebook. Usted envía su mensaje y aquí nuestra querida vicecónsul Raquel Donado también va a tomar el momento, ¿verdad? Para responderle. Porque definitivamente es muy bueno lo que ustedes están haciendo y de verdad, una vez más, muchas, muchas gracias. Ya no tenemos que viajar lejos, señores. Literalmente está el patio de la casa, el consulado de Guatemala. Recordamos que la website, antes de irnos, porque ya estamos al límite, la website es www.citaconsularguatemala.com. Ahí la estamos mostrando en pantalla en este momento. Claro, claro. Recuerde, citaconsularguatemala.com. Vamos a ponerlo también en nuestras redes sociales, porque es algo muy bonito. Y una vez más, muchas gracias, de verdad. Desafortunadamente se nos acaba de terminar el tiempo, pero esta es su casa, cuando ustedes quieran, simplemente llaman a Jairo, me llaman a mí. Fino, voy a la emisora, abrame la puerta, boom, la abrimos y hacemos la entrevista. Así de fácil. Muchas gracias a ambos por el espacio. Pero también si hay algo más que se nos haya pasado y que quieran agregar brevemente en 30 segundos cada una, no sé, algo adicional o un mensaje para la comunidad de Guatemala. Bueno, pues nada más decirles, como decía bien Fino y Jairo, ¿verdad? O sea, téngannos un poquito de paciencia. Los vamos a recibir con todo el amor del mundo. Venimos a servirlos, ¿verdad? Muy pronto vamos a abrir, estén pendientes. Y también para los que los escuchan en Connecticut, ¿verdad? En los estadios, tenemos cuatro condados, New Haven, Middlesex, Fairfield y New London, ¿verdad? También vamos a estarlos atendiendo. Muy importante. Muy importante que lo sepas. Claro, la emisora llegó por allá también en Connecticut. Sí, por favor, alistarse con documentos. Básicamente el certificado de nacimiento vigente. Con seis meses estamos manejándolo para poder hacer todos los trámites. Su cita en línea es muy importante para que nos programemos. La pandemia todavía no ha terminado por completo. Y necesitamos, pues, cuidarnos todos. También brindarles un muy buen servicio. Así que solicitamos, pues, su atención para estar también atentos a nuestras redes. Ahí con todo gusto estaremos dando siempre la fecha de apertura. Estamos entrenando a nuestro personal. Ya estamos listos para abrir. Solo estamos esperando ya nuestra forma de instrucción. Qué emoción, de verdad. Qué emoción. Bienvenidos a su casa. Gracias. Tenemos que ir bien. Tenemos que ir bien. Por favor, encantado. Claro que sí. Bueno, señores, ahí tenían la entrevista con la cónsul oficial de Guatemala, Ana Mercedes Flores, y también con la vicecónsul Raquel Donado. Bueno, muchachas, de verdad, muchas, pero muchas gracias. Esperamos nosotros siempre poder las ayudar de cualquier otra manera que ustedes necesiten. Simplemente ustedes le mandan un mensaje a Jairo, una llamada. No hay problema. Ustedes llegan acá y hacemos la entrevista. Y pronto el consulado va a estar abierto. Qué bueno. Me alegra mucho. De verdad que sí. Jairo, ¿algo más? No, Fino, pues ya es hora de despedirnos y de verdad le agradecemos nuevamente a la cónsul, a Ana Mercedes, la vicecónsul, Raquel y Fino, pues gracias también por abrir nuestro espacio. Bueno, Long Island Connecticut, ya lo sabían, ahí tenían la entrevista, muy buena entrevista by the way. Bueno, señores, desafortunadamente ya nos tenemos que ir. Regresamos mañana a partir de las 7 de la mañana. Recuerden, 7 a 11 tienen una cita conmigo de lunes a viernes aquí en tu emisora favorita a la fiesta 98.5. Buenos días. Buenos días.